señores senadores y diputados nuestro país se ha transformado en una isla del terror un país de descuartizamientos y ahora con antropofagia incluida ya nos dijeron que estamos en guerra con enemigos implacables inmigrantes ilegales, delincuentes y paramilitares problemas extraordinarios requieren de medidas extraordinarias señores parlamentarios chile no aguanta dos años más de este salvajismo social y para salvarlo solo nos queda que ustedes llamen a nuevas elecciones y para aquellos que aspiran a ser presidentes de chile sean valientes en sus campañas y comprometanse a revertir en el congreso dos medidas que estaban plenamente vigentes hasta hace solo 20 años atrás durante el gobierno de lagos me refiero a reinstalar las minas de la frontera norte y a restituir la pena de muerte si nuestra humanidad retrocedió 100.000 años con la práctica del canibalismo en Chile está plenamente justificado retroceder ahora 20 años para rescatar a nuestro querido país de estos malditos delincuentes ¡Carlo Parmín!